Hoy celebramos a Jesucristo Rey del Universo. Es el último domingo de todo el año litúrgico, lo cual quiere hacernos tomar conciencia, como decía el Papa esta mañana, de que la creación, la historia, no avanza por casualidad, sino que procede hacia una meta final, la manifestación definitiva de Cristo, Señor de la historia y de toda la creación. Jesús no fue nunca un Rey en el sentido que la palabra Rey tiene en el mundo de hoy. Jesús fue un Rey al revés, al contrario. Sin poder, sin imposición sobre nadie, sin ambiciones y sin riquezas. Todo lo contrario a lo que la palabra Rey significa. Jesús se puso totalmente al servicio del Reino de Dios, mostrando a los hombres con su palabra y con su vida que el mundo está llamado a ser como Dios lo ha soñado y como Dios lo quiere. Un mundo en que todos los seres humanos sean hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas entre ellos, y dispuestos a compartir con caridad y justicia, más allá de todo interés egoísta, sus propias cualidades y los bienes del mundo. Jesús es Rey en cuanto está al servicio del reinado de Dios. El pasaje evangélico que hemos leído este domingo nos habla de este reino y curiosamente lo hace narrando una escena de la pasión de Jesús. después que había sido arrestado en el huerto de los Olivos, atado, insultado, torturado, acusado injustamente y llevado ante las autoridades de Jerusalén. Justamente en el Evangelio se quiere presentar a Jesús Rey en el momento de su mayor humillación, de su mayor despojo. A Jesús lo presentan ante el procurador romano, una especie de fiscal que representaba al imperio y lo presentan ante Pilato como uno que atenta contra el poder político, que levanta al pueblo contra el César de Roma para convertirse en el rey de los judíos. Entonces Pilato, que era un hombre cruel, servil, político, astuto, corrupto, mentiroso quiere indagar sobre Jesús y en el interrogatorio que hemos escuchado en el Evangelio de hoy le pregunta dos veces si él es rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le dice la primera vez. Y la segunda vez, ¿con que tú eres rey? Fijémonos en la escena del Evangelio de hoy. dos poderes que se enfrentan. Por una parte, Pilato, que representa el poder político y militar del imperio más poderoso del mundo antiguo, los romanos. De la otra parte, Jesús, un hombre joven desarmado, encarcelado, encarcelado, que ha sido torturado con las manos amarradas delante de él. Pilato, todopoderoso en Jerusalén, sin embargo, tiene miedo de aquel hombre y por eso lo interroga. Tiene miedo de Jesús. se siente delante de alguien que es mucho más grande que él, que encierra un misterio que desde la lógica autoritaria y violenta de Pilato no logra comprender y lo ve como un peligro. Precisamente por temor Pilato luego entregará a Jesús a la muerte aún habiéndolo encontrado inocente, en contra de su propia convicción, pero tenía que salvar su carrera política y tenía que darle gusto a las masas hambrientas de sangre y de muerte. Pilato finalmente no encontró en Jesús motivo de condenación. Con Jesús en cambio se percibe un aire de libertad, de valentía, de nobleza, de paz, de sinceridad absoluta. Habla sin temor, no tiene nada que ocultar. Pilato tiene miedo. Jesús habla con valentía. Jesús no tiene miedo pues nunca ha sido comprado por nadie y nunca se ha dejado condicionar por nadie. ¿Cuál de los dos es el más poderoso? ¿Quién es más libre? ¿Quién es más hombre? ¿Quién es más humano? ¿Pilato o Jesús? Dos veces es la pregunta de Pilato. ¿Eres el rey de los judíos? ¿Con que tú eres rey? Trata de entender a quien tiene delante. Ese hombre que viene de Galilea que no deja a nadie indiferente. Que el sanedrín judío aborrece con toda su fuerza. que los políticos con todo su poder le tienen profundo miedo y que ha levantado grandes esperanzas en los pobres, en los desamparados, en los enfermos, en los pecadores. Cuando Pilato le pregunta ¿eres tú el rey de los judíos? Miren la libertad de Jesús. Le dice ¿y eso me lo está diciendo por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? ¡Qué libertad! En el fondo Jesús lo que le está diciendo es eso que me preguntas ¿es tu pensamiento o el de otros? Como si le dijera Pilato mírate dentro tú que apareces tan poderoso ¿eres un hombre libre o un hombre manipulado por tu ambición? ¿tú que eres tan poderoso ¿eres capaz de pensar o razonar por ti mismo o te dejas llevar por lo que otros piensan? ¿actúas desde tu conciencia desde valores humanos auténticos o simplemente buscas ante todo contentar a las masas diciéndoles lo que esperan que les digas por temor a que se rebelen contra ti eso es libre Pilato no a continuación Jesús trata de colocar a Pilato en otro nivel en otra esfera cuando le dice la famosa frase literalmente suena así en el evangelio mi reino el mío subrayándolo no es de este mundo es decir no es como los reinos de este mundo hay dos mundos hay dos formas de vivir y de concebir la existencia y Jesús le dice a Pilato yo soy de otro estilo de vida diferente al tuyo es como si le dijera tu palacio Pilato está rodeado de soldados tu poder se fundamenta en la violencia en la crueldad y en la guerra así son los reinos de este mundo porque se combaten entre ellos y buscan someter a los hombres el poder de los reinos de este mundo se alimentan de la violencia y producen la muerte mi mundo le dice Jesús es el del amor y el del servicio que produce la vida para los reinos del mundo lo esencial es ganar en mi reino el más grande es el que sirve decía hoy el Papa Francisco en el Angelus esta mañana lo siguiente cito al Papa para Jesús el reino es otra cosa y ciertamente no se realiza en la revuelta en la violencia y en el poder de las armas por eso se había retirado solo al monte a orar cuando un día la gente después de haber sido alimentada por él quisieron proclamarlo rey ahora respondiendo a Pilato le hace notar que sus discípulos no han combatido para defenderlo le dice si mi reino fuera de este mundo los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos hasta ahí la cita del Papa mis servidores hubieran combatido pero es que Jesús nunca tuvo servidores nunca se sirvió de nadie sus discípulos eran amigos que habían acogido su estilo de vida no eran legionarios con armas para combatir Jesús vino para servir y dar la vida por todos Jesús nunca contrató mercenario nunca formó ejército nunca entró en los palacios de los poderosos sino ahora pero entra como prisionero acusado y juzgado injustamente en el huerto de los olivos recuerdan ustedes cuando Pedro sacó la espada para defender al maestro Jesús inmediatamente le ordenó que la guardara Jesús estaba convencido que si prevalece la actitud agresiva si prevalecen los sentimientos violentos si la norma de vida es la destrucción del adversario siempre tendrá razón el más fuerte el más violento el más armado el más cruel y Jesús le dice a Pedro guarda la espada no es la violencia el camino eso los discípulos de Jesús lo guardamos muy bien en el corazón no es la violencia el camino un señor Romero San Oscar Arnulfo Romero lo decía muy bien nada violento es duradero todo lo que es violento está destinado a acabar y acabar en el fracaso por eso nunca hay que ceder a la violencia y nunca hay que dejarse provocar por los violentos como Jesús en el huerto la palabra de Jesús es verdadera y fuerte porque es una palabra desarmada no la impone no agrede toda la fuerza de su palabra es la luz que provoca en la conciencia de las personas el poder de Jesús es estar privado de poder él no tiene nada es absolutamente pobre su reinado es ser el más humano de los humanos que han vivido sobre esta tierra el más rico ser de la humanidad la realización más grande del ser humano el reino de Jesús no es como el de Pilato es otro no es dominio sino servicio no es violencia sino compasión el reino de Jesús es portador de vida no de muerte el reino de Jesús es un reino de paz y de justicia ese reino que Jesús proclamó y al cual sirvió lo llevó a ser coronado de espinas esta es la corona de nuestro rey unas espinas punzantes que atraviesan su cráneo y lo hacen sangrar los soldados se arrodillan y se burlan como frente a un rey saludándolo escupiendo y dándole bofetadas y él no responde con violencia y finalmente su trono no es un trono desde donde acaba con sus enemigos no es un trono aislado protegido para acabar con sus adversarios no su trono es la cruz cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí desde el trono de la cruz ahí donde el amor fue máximo y el poder fue mínimo allí Jesús atrae a la humanidad reina desde la cruz en el amor que no tiene límites nos amó hasta el extremo porque nadie porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por quienes ama el santo padre el papa francisco decía esta mañana cito textualmente cito textualmente al papa porque es muy bello lo que dijo hoy en el ángelus en la plaza de san pedro Jesús nos quiere hacer comprender que por encima del poder político hay otro poder mucho mayor que no se consigue con medios humanos Jesús vino a la tierra para ejercer este poder que es el amor dando testimonio de la verdad por muy poderoso que parezca un poder político Jesús ha recordado dice el papa que hay otro poder mayor que no se consigue con medios humanos ni con actitudes violentas este poder es el amor vino para dar testimonio de la verdad decía el papa testigo de la verdad le dice Jesús para esto he nacido para ser testigo de la verdad de que verdad testigo de la verdad del ser humano queremos saber que es el hombre y la mujer en su verdad más profunda volvamos los ojos a Jesús él nos da testimonio de la verdad del hombre eso es ser humano Jesús da testimonio de lo que todo hombre está llamado a ser hijo de Dios una verdad revelada por Jesús que no se aprende como una lección como una lección teórica sino que debe ser hecha vivida la verdad que revela Jesús es una verdad que se vive no que se sabe una verdad que se hace no que se aprende testigo también de la verdad de Dios a quien él llama su padre queremos saber cuál es la verdad ese misterio trascendente eterno a quien llamamos Dios el testigo fiel como decía la lectura del apocalipsis es Jesús es su padre y por lo tanto padre de todos nosotros así ha querido mostrarnoslo Jesús un padre bueno y misericordioso que tanto amó a la humanidad hasta el punto de darle como regalo como don a su hijo testigo de la verdad la verdad de la que habla Jesús y a través de la cual reina Jesús reina cuando su verdad penetra los corazones y penetra la historia y reina sobre nosotros cuando acogemos esa verdad y vivimos esa verdad la verdad de la que habla Jesús es una realidad abstracta una teoría fría no es una doctrina ni siquiera es un conjunto de normas morales o una ética la verdad que anuncia Jesús de la que él es testigo es una vida su vida misma la vida de Jesús es la verdad la vida finalmente de un hombre conforme a la voluntad de Dios esta es la verdad se acuerdan que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida él es la verdad su palabra y su vida él es la verdad la vida de este hombre conforme a la voluntad de Dios en donde Dios se reveló plenamente en su humanidad el hijo muy amado la vida de un hombre que se entregó amando hasta la muerte esta es la verdad quien vive así vive la verdad quien vive de forma contraria vive en la mentira por lo tanto la verdad en la que habla Jesús es la vida de Dios mismo que es amor y que Jesús vive en su existencia y que nos muestra a todos humanamente a todos los que lo encontraron a todos los que lo vieron y a todos los que hoy lo seguimos amando y escuchando la verdad del hombre la verdad de Dios decía el Papa hoy se trata de la verdad divina que en definitivo es el mensaje esencial del Evangelio Dios es amor y quiere establecer en el mundo su reino de amor de justicia y de paz este es el reino decía el Papa del cual Jesús es Rey y que se extiende hasta el fin de los tiempos la historia dijo el Papa esta mañana la historia enseña que los reinos basados en el poder de las armas y la prevaricación son frágiles y que tarde o temprano se derrumban pero el reino de Dios está fundado en su amor echa raíces en los corazones confiriendo a quien lo recibe paz libertad y plenitud de vida por eso es eterno Pilato le preguntó a Jesús después y que es la verdad la verdad de la que habla Jesús como hemos visto no es algo que tengas sino algo que eres no es una verdad que se aprende y que es teórica es una verdad que se vive es una existencia la existencia de Jesús es la verdad donde Dios nos ha mostrado su amor Pilato tendría que haberle formulado la pregunta de forma diferente tendría que haberle dicho quien es la verdad la verdad estaba allí delante de él la verdad Pilato era incapaz de intuirlo la verdad era ese hombre procesado torturado poco después sentenciado a muerte amando hasta el extremo él era la verdad quedó oculta a los ojos de Pilato la verdad era ese hombre en quien las palabras más bellas del mundo se han convertido en carne y hueso por eso son verdaderas hermanos y hermanas Jesús quiere que le dejemos reinar en nosotros nosotros cantamos reine Jesús por siempre tú reinarás hoy el Papa nos dio un criterio extraordinario en el ángelus como puede Jesús reinar en el corazón de cada persona como puede Jesús reinar en nuestro suelo y en nuestra patria como dice el canto tú reinarás escuchemos lo que dice el Papa como puede reinar Jesús en nosotros él podrá dar un nuevo sentido a nuestra vida a veces puesta a dura prueba también por nuestros errores y pecados solo con esta condición con la condición que no sigamos la lógica del mundo y de sus reyes esta es la condición para que Jesús reine es decir Jesús nos pide que renunciemos a la lógica de la ambición desmedida de poder al deseo malsano de imponernos sobre los otros a la enfermiza actitud que el Papa llamaba faraonismo de servirnos de los otros renunciar al uso de la violencia y al irrespeto a la dignidad de los demás cuando renunciemos a todo eso que es la lógica del mundo y de sus reyes Jesús reinará plenamente en nosotros con el Padre nuestro todos los días oramos que venga tu reino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino el reino ya ha llegado ya está aquí como una estrella de la mañana pero tendrá que venir todavía como un mediodía soleado ya ha llegado el reino como una pequeñita semilla de mostaza pero sabemos que vendrá un día a convertirse en un árbol fuerte lleno de nidos donde habrá cabida para todos el reino ya ha venido ha venido como una pequeña luz de verdad que es Jesús la historia de Jesús su misterio de humanidad en la que se encarna la verdad del hombre y la verdad de Dios ya ha venido a nosotros nos toca solamente acoger y poner en el centro de nuestra existencia como inspiración como criterio permanente para pensar y actuar esa verdad de la que da testimonio Jesús así reina que la verdad de Jesús se vuelve el centro de nuestra existencia y el criterio inspirador de nuestra vida y así se convertirá en nuestro camino y nuestro destino y en el camino y el destino de nuestro país y del mundo entero amén que viva Cristo Rey que viva que viva que viva Cristo Rey que viva que viva